¿Dónde te refugiarías en una tercera guerra mundial? ¿En una tercera guerra mundial? Sí. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? No, tipo, no sé, ponle ahora, cortamos stream, te enterás de que, no sé, Estados Unidos le mandó una bomba a Rusia, una nuclear. Ahora, cortamos stream y aparece. Nah, no me calentaría porque se van a matar entre ellos. Te quedarías acá, no harías nada. Sí, en parte. Si yo después ya empiezo a ver que pasa algo acá, lo primero que hago voy al subte. ¿Dónde te refugiarías?